... Bienvenidos, estamos de vuelta en Tiempo Nuevo. Ustedes habrán descansado algo, pero aquí no. Aquí no hemos podido descansar en nada de nada porque está tan apasionante la situación que hemos continuado con nuestras observaciones todos en cuanto a cómo, qué, quién. Dejábamos una cuestión, una cuestión antes de la publicidad, que era esas fotografías, esas fotografías que se están o que se van a producir y que se están produciendo, o esas fotografías metafóricamente, uniones que se van a producir o que se están produciendo entre determinados partidos, ¿a quién favorecen más? Entonces, a Bolívar, en este caso, la unión con Sánchez, a Puig con Oltra, ¿hay ese abrazo de oso que se está diciendo, esa posibilidad de que uno fagocite al otro si resulta que su electorado empieza a ver que la casta está uniéndose al que no era casta? ¿Qué puede pasar y qué opinan sobre eso nuestros invitados de hoy? Lo dejo encima de la mesa. ¿Quién de vosotros es capaz de llegar a alguna conclusión con respecto a esas uniones? ¿Cómo van a terminar? Porque no tardaremos mucho en saberlo. En poco tiempo se vuelve a votar. Hay una unión muy clara, y yo creo que se ha demostrado lo que es el concepto del abrazo del oso, que ha ocurrido en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Es decir, ese afán que han tenido los concejales de Izquierda Unida en muchos lugares de la Comunidad Valenciana de confluir con Podemos a nivel local, han destrozado su marca Esquerra Unida de toda la vida a nivel autonómico. Y ahora se han visto que tienen más concejales, pero ya no tienen representación en las Cortes, y la única representación en las Cortes es Podemos. Con lo cual, a medio o largo plazo es muy posible que al final, y tal como están diciendo algunos de sus exdiputados, pues van a confluir con Podemos, con lo cual es muy posible que la marca Izquierda Unida, que tiene una trayectoria, se vea diluida por un concepto que no se sabe muy bien qué es, que es Podemos. Y eso es lo que ha ocurrido. Yo sigo pensando que al final cada partido que tiene una ideología, yo entiendo que un partido socialista tiene una trayectoria y una ideología razonable que ha defendido durante muchos años, no tiene por qué diluirse ahora porque aparezca un líder emblemático en otro lado. Quizá yo creo que esos abrazos o esas pretendidas voy a acercarme a él, yo creo que al final es perjudicial. Bueno, yo entiendo, y las evaluaciones que cada uno puede hacer de Izquierda Unida, si todos esos concejales que ha sacado de más lo valoran positivo frente a perder la representación en las Cortes, pues era una cosa y si no, pues es otra totalmente distinta. Yo creo que al final algunos partidos pueden perder, partidos que llevan muchos años en España, pueden desaparecer, no se sabe muy bien por qué, y es lo que está pasando. Y decíamos también, tenemos, ojo, porque este país tiene una memoria a veces larga, a veces corta. Tenemos ahora mismo, en un partido de fútbol metafórico, al delantero que no metía últimamente goles y que me vagueaba, incluso tenía algún kilo de más, lo tenemos en el banquillo. Se ha ido al banquillo y va a ver cómo se desarrolla ese partido y si los nuevos delanteros que salen meten menos goles que él, le vamos a apreciar a lo mejor mucho más para que vuelva a saltar al terreno de juego. Por lo tanto, hay que estar muy atento a estos nuevos delanteros que saltan al terreno de juego porque puede estar el Partido Popular tocado, pero no tan hundido como se están dando ya a perder. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. La oposición es dura, la oposición es muy dura. El Partido Popular lleva 20 años gobernando la Comunidad Valenciana y en Alicante Capital. Eso significa que hay toda una generación de valencianos y alicantinos que han nacido viendo el Partido Popular gobernando y hay muchos dirigentes y satélites del Partido Popular que han pensado que esto era para siempre, porque han actuado hecho así, como si esto fuera un cortijo y esto fuera para siempre. Ahora la oposición es muy dura, la oposición es una travesía del desierto que las que lo han vivido o la hemos vivido sabemos lo que es. Es viejas formas de la política, viejos nuevos tiempos, los que se te exigen otras cosas, pero vicios muy arraigados, de familias, de cuotas de poder, de dame lo mío, de qué pasa con lo mío, de colócame al mío, y esas cosas se van a seguir manteniendo en el Partido Popular. Y eso seguro va a convertirse, va a desarrollarse como unas batallas importantes. Y eso puede suponer que el Partido Popular pase en la ciudad de Alicante y en la Comunidad Valenciana exactamente igual que la pasa al Partido Socialista. Es decir, que empiecen esa larga travesía ahora de preocuparme de matarme con el de al lado y olvidarme de la política de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que depende de cómo se hace el Partido Popular, puede empezar a acabar su propia tumba también, la Comunidad Valenciana y la ciudad de Alicante. Es decir, si ahora empiezan a salir los zaplanistas y aprovechar la debacle para volver a tomar el poder dentro del Partido Popular y se defienden los no sé quién, pues entonces se meterán en lo que se ha metido el Partido Socialista en los últimos 20 años y pagarán el precio que paga el Partido Socialista. Sí, la única diferencia que hay es que cuando el Partido Socialista fue a la oposición, gobernó el Partido Popular, tanto en la Comunidad Valenciana como en la ciudad de Alicante, por ejemplo, o en Valencia, pero ahora están llegando tripartitos que, si no son capaces de generar esa imagen de unidad, y yo creo que es muy difícil que la puedan dar, porque en el fondo, insisto, los partidos que están llegando, un tripartito puede beneficiar al Partido Popular. Claro, de hecho, yo creo que el Partido Popular... O no, porque antes comentábamos al micrófono cerrado el caso de Villena, acabado beneficiando al alcalde de Villena con mayoría absoluta. Quiero decir, que puede ocurrir que no, que no necesariamente tiene que beneficiar al Partido Popular. Pero en la academia yo creo que todo va a depender también de lo que hagan ellos, de si ese tripartito confluye con normalidad, si no se ven luchas internas, porque, desde luego, si se ven luchas internas les van a perjudicar a ellos mismos. En Villena lo que ha pasado es que Javier Esquembre, el que ha sido alcalde y que se ha llevado los resultados de haber sido alcalde, con esos 11 concejales y con mayoría absoluta, pues ha sido muy conciliador durante toda la legislatura, ha sabido manejar con mano izquierda a las políticas del Partido Socialista y de Villena Centro Democrático. Ha tenido un Partido Popular pegándose entre ellos y un Partido Socialista pegándose entre ellos, y él ha sabido recoger esos frutos, a eso me refiero. Si en estos años de tripartito el Partido Popular se dedica a pegarse entre ellos, no va a recoger los frutos de ese desmadre del tripartito que puede ocurrir. Que yo creo que puede ocurrir también, que a pesar de que haya un programa firmado entre los tres, como la oposición sea medianamente civilina en sus iniciativas, va a destapar los colores de cada uno. Porque ahora ya te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que llega mañana el primer pleno del Ayuntamiento de Alicante y el Partido Popular presenta una iniciativa que diga, declaramos Alicante ciudad taurina. ¿Qué va a votar el tripartito? ¿Qué va a votar el Partido Socialista? ¿Qué va a votar Izquierda Unida? Bueno, Izquierda Unida lo tengo claro. ¿Pero qué va a votar el Partido Socialista? ¿O por ejemplo, Semana Santa? ¿Qué va a votar el Partido Socialista? ¿Qué va a votar el tripartito? Es decir, si la oposición es civilina en sus planteamientos a la hora de hacer oposición, va a destapar las grandes contradicciones programáticas o ideológicas que hay en ese tripartito. Por eso yo creo que en Alicante... Sí, yo creo que en Alicante falta mucha reflexión. Fíjate que hemos tenido esas dos semanas desde las elecciones hasta aquí y me parece que la carrera ha sido más en el quién que en el qué, aunque se ha hablado del qué, pero ha sido más en el quién, porque desde el minuto uno, y dice Alejandro que aquello fue una estrategia del propio Gabinete de Comunicación, pero a mí... No, no, el propio Gabinete de Comunicación no. De los viejas glorios del Partido Socialista, padrinos políticos de los que están ahora. Yo por lo menos a mí, creo que a los ciudadanos se les ha transmitido un desliz del candidato de Chavarri, después el decir que su interlocutor era Podemos y no Guañar Alacant, me pareció también otro desliz importante. Pues me parece que con esas formas ya ha creado la desconfianza que apuntaba antes Fernando Llopis. Pero vamos a ver, permite que te interrumpa. El Grupo Socialista, en esta legislatura, hemos votado en contra de la ordenanza que rigen los veladores de la ciudad de Alicante. En contra. En el actual programa que se ha firmado por parte del tripartito, por imposición de este nuevo Partido Socialista, se va a respetar la ordenanza de los veladores del Partido Popular. La que el Grupo Socialista votamos en contra de esta legislatura. Es decir, a los concejales del Partido Socialista de esta legislatura, se les ha abierto un expediente por votar a favor de la retirada del plan general de la ordenanza urbana. El actual secretario general y candidato a la alcaldía, nos ha abierto un expediente por votar eso. Y ahora él dice que hay que retirar el plan general de la ordenanza urbana y empezarlo de cero. Te puedo dar una larga lista de donde dije, digo, digo, Diego. Ahí hay artículos de opinión del secretario general del Partido Socialista hablando de Rabasa y de Ikea. Y cómo ha ido cambiando su postura. ¿Cómo se van a fiar, babón y vellido, de la postura programática que pueda tener? Por eso yo creo que por encima de que es muy importante que los propios afiliados al Partido Socialista estén conforme con el programa que se va a poner en marcha. Pero sobre todo ya no se trata del programa del Partido Socialista. Se va a tratar de tres programas que tienen que converger encima de una mesa con la aprobación de los tres grupos políticos. Por lo tanto hay que crear un nuevo contenido, un nuevo programa para gobernar. Me parece que ese nuevo programa debe de ser fruto de una profunda reflexión, que no lo está siendo, que se están precipitando a la hora de, y yo creo que al final se está poniendo mucho encima de la mesa el quién. Nosotros le hemos preguntado directamente a Gabriel Lechavarri cuando salió el viernes de la reunión que tuvieron los tres grupos políticos, si contemplaba la posibilidad de una alcaldía compartida. y poco más o menos dio un salto y se asustó, y se dio la vuelta y se fue. Nos dijo no, 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 y nos dejó allí con el micrófono en la mano. Es decir... Porque tener a la alcaldía es tener mucho poder. Claro, es que manejas la Junta de Gobierno, tú decides las competencias. Pero es una opción, ¿o no? Él no la contempla. Pero Pagón sí la contempla aquí. Literalmente nos dijo que eso era una tontería. A la periodista. Como un aspe. A la periodista. Es una tontería como un aspe. Como un aspe, que ha funcionado yo creo que bien. Es que su secretario provincial, David Cerdán, es miembro del Ayuntamiento de Aspe. Debería recordarle Chavarri. Y en aspe, a no ser que David Cerdán sea tonto, o le esté llamando tonto, en aspe ha ocurrido. Se han repartido a la alcaldía y no pasa nada, ¿no? Y curiosamente, lo que se tendría que hacer es intentar fijar en un acuerdo programático las cosas importantes. Hay que decir que hay mucho importante puesto. Sí, sí, no, pero no. Tampoco digamos que eso ha puesto tonterías en esos 100 días que se han puesto cosas muy importantes. Yo he visto cosas interesantes, quizás muchas cosas muy genéricas, sin definir el qué es lo que quiero hacer, pero sin definir claramente. Pero hay una cosa que yo entiendo que va a definir el éxito del tripartito, ¿no? Porque sabiendo que hay muchas diferencias en cosas que yo creo que son menores. Es decir, a la gente le preocupa qué vas a hacer de las contratas, la limpieza, cómo van a gestionar el trabajo. Los veladores sí, los veladores no. No, es decir, eso es lo importante. Tú decías lo de la ciudad taurina o antitaurina. Si los partidos políticos, aunque estén en el gobierno, pueden votar, y si me permiten la expresión, es achuminada, en un sentido de antitaurina o taurina. Es decir, yo creo que son cosas menores. Y no se pierden tanto tiempo en cosas que lo único que generan es tensión. Yo, por ejemplo, cuando decían que uno de los grandes problemas es si se invitaba al obispo o no a la toma de posesión. Oiga usted, es que eso no deja de ser anecdótico. O sea, no deja de ser anecdótico si se invita o no se invita. Pero en el fondo, al final, lo que te das cuenta es que estas personas están intentando generar tensiones en cosas que a la gente le da exactamente igual. Que venga el obispo entre 200 y 400 personas creo que es una cosa menor. Pero al final se busca muchas veces lo que nos separa y lo que tendrán que hacer. Y posiblemente sea el caso de Viena. O sea, si tú te centras en lo que te une, pues posiblemente el repartido pueda hacer cosas importantes y definimos claramente si quieren recuperar contratas o no. Que no nos lo veo tan claro como lo quieren decir. O que vamos a hacer con las zonas ZAS, que son temas complicados. Eso es importante. Claro. Y es lo que quiere saber la gente. Claro, la gente quiere saber cómo vas a crear trabajo. Es decir, es lo que quiere saber. Gente es lo que quiere saber. Oye, lo del acuerdo TTIP, el acuerdo TTIP, ese de la libre comercio, señor Pavón, eso le importa a usted y a 10 de los suyos. Pero a los demás nos importa lo justo y además el que Alicante diga que está en contra del TTIP no significa absolutamente nada. Incluso la Semana Santa. Oye, la Semana Santa es un aspecto importante para la ciudad, que trae turismo a la ciudad de Alicante. Déjalos estar. Genera riqueza. Genera riqueza. O sea, ¿por qué tienes que ir en contra de y poner en lo de las fiestas, que sí que lo han puesto en el acuerdo, algo para dejar fuera la Semana Santa? Oiga usted, ¿por qué tienes que ir a la contra? La Semana Santa es una actitud y además Antonio lo conoce muy bien. Déjala tranquila, ¿por qué tienes que tocarla? Yo soy de la idea de que los partidos, está claro que antes de elecciones cada uno tiene que defender lo suyo y así tiene que ser. Pero una vez que ya han terminado las elecciones y ahora intenta llegar a acuerdos para gobernar, se tienen que acordar que tienen que gobernar para todo Alicante. Le guste o no le guste. Entonces, es complicado, ¿no? Porque gobernar tiene que ser muy complicado. Vosotros habéis estado ahí y sabéis que es complicado. Pero tienen que pensar ahora en todo, dejarse de chorradar y empezar a trabajar para que la ciudad crezca riqueza, crezca cultura, la gente pueda salir a la calle porque está limpia, segura y poder gozar de una ciudad como la que tenemos que es la envidia de todo el mundo y dejarse ya de tonterías. La gente lo que quiere, ya estáis ahí, llegar al acuerdo que tengáis que llegar pero vamos a empezar a trabajar ya por la ciudad, que hemos perdido muchos años de trabajo. Y la Semana Santa que estamos hablando aquí, que es algo anecdótico, la Semana Santa como los toros, como muchas cosas más que tendrán en mente, generan riqueza, generan puestos de trabajo y yo siempre he sido de la idea de que si hay que cambiar algo hay que cambiar lo malo, no lo bueno. Lo que genera riqueza y trae prosperidad a esta ciudad, vamos a dejarlo. Sí, pero que incluso hasta la Semana Santa, desde el respeto, hay algunas personas que participamos más que otras pero fundamentalmente no les tiene por qué molestar y tiene que ser un objetivo a demoler. Yo no sé si es un objetivo, yo lo he puesto como ejemplo porque me refiero que tú sabes porque lo hemos vivido por experiencia propia en esta legislatura, que a veces la oposición o el propio equipo de gobierno busca el disenso en el otro, más que el consenso lo que está buscando en realidad es el disenso, es buscar la diferencia. ¿Para qué? Para hacer saltar acuerdos y pactos. Entonces, insisto, si yo soy portavoz de la oposición en esta legislatura que viene ya sé que es una chorrada, que no le importa los alejantinos, pero te aseguro que yo busco que se le vean los colores. Claro, pero dentro de la dificultad que va... Eso pasa en Villena, lo de los toros, ¿no? Los toros, los que no le dieron palos a Esquembre con los toros. Esquembre lo que hizo fue abstenerse y que el Partido Popular y el Partido Socialista y Villena Centro Democrático sacas en adelante la correa. Pero dentro de la dificultad que es gobernar, que tiene que ser difícil y demás, si uno solo ya es difícil, tres, va a ser todavía más difícil, cada uno de un padre y una madre, tienen que dejar rencillas por el medio y empezar a pensar en la ciudad de Alicante y los alicantinos. Sin duda, sin duda. Claro, por eso yo creo que tienen que hacer una profunda reflexión, que me parece que no la están haciendo, sobre las cosas realmente importantes. ¿Cómo está el plan general de Alicante? Pero bueno, yo insisto, discrepo. Yo creo que sí que han hecho un programa de mínimos interesante, que hay cosas anecdóticas, que hay cosas genéricas. Pero, joder, estamos hablando del 1% del presupuesto para generar empleo. Bueno, pues ya es más del que había. Es que ya es más del que había. Es que la Agencia Local de Desarrollo, ¿cuántos presupuestos tenía esta legislatura? Eran 400.000 euros. Que es una barbaridad. Es decir, generar empleo en Alicante era 400.000 euros. Es decir, había más para el lucentum, se daba más dinero al lucentum de baloncesto para evitar la inhabilitación de Juan Seba que para generar empleo. Entonces, hay cosas, sí. Yo es que, con que el plan general de Oración Urbanal de Alicante salga en estos cuatro años, limpio y sin manchas y con luz y tequigrafos, yo aplaudo el tripartito. Es importante, y cita, las cosas que he visto, los primeros puntos del programa de gobierno, claro, dicen, voy a retirar un 1% del presupuesto. Pero es que no hay que olvidar que, tú y yo lo sabemos, cuando tú ves el presupuesto, la gran parte del presupuesto es personal. Correcto. Pero es que por una parte dicen que voy a quitar un 1% gasto de personal y por otra parte están diciendo que voy a contratar todos los conserjes para todas las instalaciones deportivas que ahora lo cubren los clubes. Voy a municipalizar servicios. Claro, con lo cual, al final, el problema que hay es, bueno, oiga usted, es que eso cuadra. Claro, al final, las cosas en papel lo aguantan todo. Las cosas en una hoja de cálculo ya no es lo mismo, porque cuando tienes que equilibrar ingresos y gastos, no es igual. Y al final, el problema que hay no es los papeles. Cuando hay un informe de intervención general que diga imposible municipalizar un servicio porque cuesta no sé cuánto, es lógico, existe un contrato el otro día, pero Pavón lo planteaba, Pavón el otro día, dentro de las diferentes opciones dijo, mira, Suma hay que cargársela, entre comillas. Lo dijo mucho más suavemente, pero yo por resumir, Suma nos cuesta dos millones y pico de euros, estar haciendo todo con Suma no nos compensa y tenemos que ahorrar y podemos hacerlo con gente de la propia ayuntamiento, dar puestos de trabajo y eso también. Y dijo, de lo que son las contratas, recuperarlas sería muy interesante porque perdemos el 21%, que ya estamos pagando, más el margen de beneficios que tienen, que suele ser entre el 6 y el 7, casi un 30%. Pero la realidad es que hay una realidad también legal, que si nosotros rompemos un contrato, tenemos que pagarle al señor que le rompemos el contrato, el lucro cesante que no va a ganar durante este día y habrá algunos contratos donde esto no será factible. Pero buscar el ahorro hay que buscarlo. Hay una cosa que es importante y el señor Pavón no dice. Estamos hablando de, hay un contrato que ya ha vencido y vamos a ver cómo funciona, que es la limpieza de dependencias municipales y colegios, que sí que ya ha vencido y que sí que se podría recuperar. Lo que no dice el señor Pavón es que si recuperar esa contrata, los 100 trabajadores que hay ahora mismo tendrían que irse a la calle y tendrían que hacer un concurso público para cubrir las 100 nuevas plazas. Y falta ver, después son dos cosas. Primero, que asuman el problema con el comité de empresa de esas 100 personas que van a ser despedidas y después que el interventor, cuando hay un honor por el tema del rescate que no puede contratar a nadie, que puedan contratar a 100 personas nuevas. Con lo cual, una cosa es el deseo y otra cosa es la legalidad vigente. Y entiendo que lo que decía la señora Dacolau, que aquellas cosas que no le gustan no las va a cumplir, que no es tan sencillo. Y en el fondo, muchas veces, cuando estamos hablando de municipalizar un servicio, estás diciendo que los trabajadores que están desempeñando la obra desde una empresa privada se van a la calle. Y yo quiero ver al señor Pavón, que tan defensor de los trabajadores, él se autoproclama si es capaz de hacer eso o no. Y eso es así. Pero se trata de instalar un modelo u otro, claro. Sí, pero es que muchas veces el modelo de municipalizar es despedimos a todos los trabajadores, luego vuelvo a sacar otras 100 plazas, me tiene que autorizar el interventor y después falta ver, que es lo que nunca se dice, que el coste de ese servicio municipalizado sea inferior al servicio de una empresa privada. Porque a veces se ha demostrado que hay empresas privadas que hacen algunos servicios mejor que la empresa, desde la empresa privada. Incluso aparte de los beneficios que puede llevarse a la empresa. El IVA no lo tendrías, en principio ya tienes... El IVA solamente en personal, porque date cuenta que los gastos de productos de limpieza, esos tienen el mismo IVA para la empresa privada que para la empresa pública. Sí, después ya entramos en el tema de la rentabilidad del tiempo, del trabajo que una empresa privada pueda hacer, de su gestión al empleo público. Yo solamente pongo un caso, y evidentemente tiene su controversia, son las famosas escuelas municipales infantiles que son gestionadas desde el ayuntamiento y tienen un coste tres veces, por presupuesto, superior a lo que sería dar becas a cualquier guardería de Alicante. Estamos pagando el triple porque hay mejor servicio, o se gestiona menos bien, o hay más enchufados, o por lo que sea, pero lo que está claro es que los números económicos, si son fríos y están ahí, y los presupuestos lo reflejan, estamos hablando de un coste tres veces mayor. Eso podría ocurrir con el servicio de limpieza y con otros tantos servicios, porque el número de horas de trabajo que hace un funcionario son menos que el número de horas que hace un trabajador de la empresa, falta ver si asumirían el mismo coste que cobran los trabajadores públicos que una empresa, son muchas cosas que no es un elemento tan fácil. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver, y vamos a ver si son capaces de hacerlo. Bueno, en cuatro años no se les iba a dar tiempo a estas cosas, ¿no? No, no, deberían de ser mucho más pronto. Las municipalizaciones de la limpieza creo que son los aspectos que han fijado los primeros. Sí, sí, porque hasta el siguiente año... Pero también veámoslo desde el otro punto de vista. Está muy bien porque todos tenemos muchas ganas de ver muchísimas cosas, pero si no hemos tenido, o hemos sido pacientes con otros gobiernos también, seámoslos con esta gente, ¿no? Estamos analizando demasiadas cosas demasiado rápido, quizás. Nadie le va a pedir al tripartito que, lógicamente, haga todo lo que pretende hacer en cuatro años, pero sí que se ve un golpe de timón de políticas, sí. A mí me parece importante que se hagan comedores sociales, me parece importante, efectivamente, que se destine más dinero de empleo, que se empiece a trabajar en un nuevo plan general, que se trate, por lo menos... Yo no sé si el futuro está en municipalizar el servicio, pero sí, por lo menos, fiscalizar el servicio. Es decir, el señor Enric Ortiz en la ciudad de Alicante ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso se tiene que acabar. Es decir, el señor Enric Ortiz era el máximo accionista del ayuntamiento, ¿eh? Como se suele decir, en vez de Hércules, era del ayuntamiento. Pero yo era el máximo beneficiario del ayuntamiento. Claro. Entonces, a partir de ahí, es decir, lo que no puede ser es tener una ciudad a medida. Yo creo que ahora se le va a parar los pies y se le va a poner las condiciones exigidas para que cobre lo bien que cobra. Porque cobra muy bien por los servicios que presta. Por tanto, que se le exija... Es decir, lo que no puede ser es que Alicante esté sucia. Con cuatrocientos y pico millones de euros que hay firmados en basuras para los próximos años. Es decir, es que está sucia. Es que si hay un consenso hacia Alicante en algo, es que está sucia. Eso lo saben los de derecha, los de izquierda, los de Podemos y los de nacionalistas. Todo el mundo tiene que Alicante en algo sucia. Joder, pues que vale cuatrocientos y pico millones de euros la contrata de basuras. Por tanto, con que se fiscalice y los... Tanto inspectores privados como los del ayuntamiento hagan su trabajo sin presiones y hagan los informes sin presiones, yo ya... Con eso es muy importante. Una cosa para mí es importantísima. Yo creo que es muy bueno que el Partido Popular haya dejado por fin... Porque en el fondo es necesario un cambio. Yo creo que llevaban mucho tiempo, yo creo que ya se había enquilosado la maquinaria y los problemas ya no... Habían problemas que ya no veían. O sea, si el tripartito es capaz de centrarse en lo fundamental, obviar estas cosas que lo único que generan son ruido, llámese la memoria histórica, la Semana Santa, que es el obispo para aquí, que es el estar... Es decir, si esas cosas las dejan para después y se centran en lo fundamental, que es gestionar económicamente bien, hacer la auditoría. No hace falta que sea auditoría ciudadana. Yo creo que es necesario hacer una auditoría de las cuentas del ayuntamiento, que es fundamental, ver cuál es la situación económica del ayuntamiento, a ver qué es lo que pasa, si hay facturas en los cajones, si se está al tanto o no, cuáles son los compromisos que se tienen con el gobierno central, que parece que son unos y parece que son otros. Si se centran precisamente en esas tareas y no en las cosas que se les separan, bueno, el ZAS, el tardeo, no pueden acabar con el tardeo ahora, yo creo que no. La zona de domingos del Corte Inglés, yo quizá creo que es un error, pero bueno, la han marcado como un objetivo prioritario. Pues habrá que hacer un estudio de ver cuántos puestos de trabajo supone o puede suponer perder en un sentido u otro. Es decir, yo creo que antes de tomar decisiones drásticas que han fijado, habrá que estudiar exactamente y conocer qué supone cada una de esas decisiones, pero centrarse en lo fundamental. La gente lo que quiere es trabajo, una ciudad limpia, un mejor transporte público, mejores servicios, y eso es lo que queremos todos, yo creo. Y si se centran en eso, en trabajar eso, yo creo que puede ser un buen resultado palicante. Como empiecen a perderse en disputas, en ver si te puedo matar a ti, en ver si yo puedo tener otra cosa, en ver si puedo cargarme la Semana Santa porque me apetece cargarme la Semana Santa, y cosas de ese estilo, afirma es un desastre. Lo que pasa es que significará renunciar a parte de sus principios que les identifican. Pero es que hay una cosa que es importante, que la gente tiene que saber. Si el señor Pavón hubiese sacado 15 diputados, puede asumir, si quiere, quitar la Semana Santa, desterrar y declarar persona no grata al obispo, y cosas por el estilo. Ojo, ojo, tampoco nos vayamos de madre. Sí, no, no. Y el Partido Socialista a gobernar en Andalucía, y no han quitado ni la Semana Santa ni los toros, ¿eh? No, no, no. Pero lo que estaba diciendo es que lo que es importante, que el señor Pavón no tiene mayoría absoluta, es decir, ha sacado 6. El Partido Socialista ha sacado 6. Estamos hablando de que solamente un cuarto de votantes tienen ellos, menos. Sí, lo que pasa es que yo estoy seguro que de cara a la galería ellos tienen que dar la sensación de que van a defender las políticas para las que les han votado, ¿no? Claro, pero es que el problema que hay es que al final... Bueno, y esto, por ejemplo, lo dijo el Partido Socialista, lo de no trabajar el Ayuntamiento de Alicante con los bancos que desahucien, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ahora tendrá que ver por dónde lo pone, ¿no? Y ahora cómo va a hacer, no le pagamos los créditos. Esto es lo que dijo... Si desahucia el Sabadell, todo lo que le demos al Sabadell no lo pagamos. Esto es lo que dijo Gabriel Echavarri. Digo yo, digo yo. No, no, y se está diciendo también, también. Lo dijo en un mítin Gabriel Echavarri. Yo creo que esto va a ser muy bien acogido por Guañar Alacant y por Compromís, ¿no? Sí, sí, sí. Probablemente los que les han votado ahora estarán esperando que eso se cumpla. Aquí quien ha tocado gobierno ha sido el PSOE y PP, aquí. Y una cosa es lo que se diga fuera y otra cosa es cuando llegas al gobierno y es la realidad, que ahora tienes que tomar decisiones para todos. Porque una cosa es lo que hablamos ahora aquí, todo va muy bien, jiji, jaja, pero ahora cuando estoy aquí al otro lado de la barrera, hay cosas que tendrás que tragar en bien del beneficio de los demás, que es lo que te estaba diciendo. Tendrás que gobernar para todos. Te guste o no te guste. Eso lo sabemos aquí, porque hemos vivido más de una legislatura y más de una campaña electoral, pero yo creo que los ciudadanos votan lo que se dice aquí para ponerlos ahí. Y todas las decisiones ahora van a ser los concejales que hemos votado todos, quien sea, pero que hay algunos que no han tocado poder. Y una cosa es hablar desde aquí y otra cosa es sentarse ahí y tomar decisiones. Es complicado, ¿eh? Yo pongo el mismo ejemplo. Si los cinco quisiéramos ir a comer solos, podemos elegir perfectamente el restaurante al que queremos ir a comer dentro de nuestras posibilidades. Si tenemos que comer los cinco juntos, tendremos que llegar a un acuerdo. Y a lo mejor yo me había comprometido a ir a tal restaurante, pero al hablar con vosotros y tener que negociar con vosotros porque voy al mismo coche, pues al final a lo mejor tengo que transigir a algunas cosas, ¿no? Sí, lo que es cierto es que si tú eres vegetariano y no comes carne, pues tus principios te llevarán a vayamos donde vayamos no comer carne, ¿no? Sí, pero a lo mejor no hace falta ser un restaurante vegetariano, pero sí un restaurante donde me puedan servir comida que no sea que sea vegetariano. Pero es una capacidad de diálogo que la ponemos en cuarentena. No estamos acostumbrados ya a dialogar. Nosotros sí en casa, ¿vale? Pero nuestros políticos no están acostumbrados a dialogar y tenemos dudas de si eso es factible. Hay una cosa muy importante. Yo he hablado, y puedo poner el ejemplo de Alejandro, que está aquí. Hay veces que hemos tenido que acordar mociones. Yo, por ejemplo, con Alejandro no creo haber tenido ningún problema. Con Miguel Ángel es muy difícil. Miguel Ángel Paón es muy complicado llegar a acuerdos. Miguel Ángel es muy estricto. Es decir, ¿es lo mío? Y claro, el problema que hay cuando llega a un acuerdo, que yo he hecho un acuerdo con el Partido Popular, con el Partido Socialista, es decir, con distintos concejales del Partido Popular, con distintos concejales del Partido Socialista, y casi nunca hemos tenido ningún problema. Porque si al final queríamos llegar a un acuerdo, intentábamos que prevaleciera el acuerdo por encima. Es decir, un acuerdo mejor que no llevar nada juntos. En el caso de Miguel Ángel no es tan sencillo. Es decir, una persona mucho más complicada. Y creo que además, Gabriel Echabarri también es una persona que con esos cambios de planteamiento también es complicado saber qué es lo que piensa realmente. Y eso quizá Alejandro lo conozca más. Una cuestión. En siguiendo una línea que también había apuntado hace poco, Alejandro, que yo he escuchado aquí en nuestras tertulias, vosotros veis a determinados, como los llaman varones, me parece que los llaman de la derecha y de la izquierda, como Rita Barberá en Valencia, que vaya a continuar en política, estando en la oposición en ese desierto que tú decías, que es tan complicado. Gente que han tenido tanto tiempo, tanta capacidad. Bueno, Fabra, de alguna manera, está diciendo ya que él no quiere continuar. Pero gente con ese peso específico que ha tenido de hace tanto tiempo, ¿creéis que van a continuar en política en esa faceta más oscura como es la oposición? Yo entiendo que Rita, además, creo que estaba obstaculizando, me ha parecido leer algunos medios, ciertos posibles acuerdos de alcaldía en el caso de seguir. Y quizá, en el fondo, Rita, a lo mejor el mejor bien que le puede hacer a su partido es haberse ido, es decir, haber asumido en parte el resultado. Es decir, que a lo mejor, evidentemente, no es 100% culpa suya, pero haber centralizado esas culpas y se va como una señora, como una gran alcaldesa para muchas cosas que ha sido para la ciudad de Valencia, con sus errores y con sus aciertos, y a lo mejor hubiese tenido un final mejor. Yo no me imagino a muchas personas, porque yo la sensación que tengo en el Partido Popular es que todavía no son conscientes que van a abandonar su despacho de no sé cuántos metros cuadrados por unas salas compartidas donde está la oposición. Y van a cambiar, tener 5 o 6 técnicos, o 7 o 15 que les hacen los informes, a lo mejor tener que compartir a una persona que trabaje en todo. A un ordenador de tubo. Claro, un ordenador que, vamos, que yo creo que es... De ahí, el ordenador que nos había dejado el Partido Popular a la oposición, yo creo que en algunos museos lo dan ya como antidiluviano. Sí, 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 ya lo enseñan los niños. Ya lo enseñan los niños. Eso era un ordenador del año no sé cuántos. Ahí van a estar ellos. Van a hacerlo aspirando a tener un mejor trato del que ellos han dispensado a la oposición en muchos lugares. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque, por ejemplo, en Elda viene sabido, no sé si conocíais el caso, pero a los concejales de la oposición les quitaron hasta la designación presupuestaria, hasta el sueldo, ¿no? Algo que ahora... Eso hizo Sonia Castellón Alicante. Van a recuperar. Claro, hay una cosa, es decir, el Partido Popular hizo una norma en la que el alcalde tenía las prerrogativas de determinar cuántos asesores y cuántas edificaciones exclusivas iba a tener cada uno de los grupos. ¿De qué forma el Partido Popular puede pedir algo contrario a lo que ellos propusieron e impusieron? Y es lo que había dicho César. Es decir, claro, ahora ellos tendrán que asumir una cosa que antes les beneficiaba y ahora les va a perjudicar. Y yo entiendo que el nuevo equipo de gobierno lo que va a hacer es esos cambios los dejará para el final, con lo cual les va a fastidiar, ¿no? ¿Crees que van a cobrar todos? Porque si Pavón es coherente con lo que ha defendido esta legislatura, van a cobrar los 29 concejales, eso sí, menos, no el sueldo íntegro, pero todos. Sí, pero hay una cosa que yo entiendo y es una cuestión de... Yo que soy una persona que he renunciado a esa dedicación exclusiva, yo creo que hay que empezar a dignificar al político y pensemos en un médico. Si a los médicos de España les pagamos, por decir algo, mil euros, al final los médicos se van a ir a otros lados que les pagan más. Tú tienes que tener unos sueldos lo suficientemente dignos para que cualquier profesor liberal o cualquier persona con cierta capacidad deje su profesión y pueda dedicarse a la política. Si pagas a los concejales mil 500 euros, van a cobrar lo mismo que un barrendero. Con lo cual, si queremos tener ciertas personas... Yo te quería un debate interesantísimo que yo te invito a que un día hagas. La dignificación de la clase política. Sí, yo estoy de acuerdo. Capital, fundamental. Yo estoy de acuerdo con lo de los sueldos, lo que pasa que es cierto que hay que poner un techo también, que en algunos lugares es escandaloso. Es verdad que hay que dignificarla, pero yo creo que la primera dignificación de la política está en la satisfacción personal de quien entra en la política, que como vosotros sabréis y estoy seguro que lo habéis hecho así, pues habéis dedicado horas y horas a la política solamente por contribuir a que la ciudad donde vivís vaya mejor. Pero esa dignificación que decíais... Exactamente. Esa dignificación que es un... Tomo el guante a la hora de hacerlo, pero me parece pronto, pronto para poder hacerlo porque va a ser muy importante y entiendo que así va a ser lo que pase en estos próximos días para ayudar a esa dignificación. entiendo que la ciudadanía y en esto estamos creo que todos de acuerdo está cansada de los políticos, ha entendido que no estaban recibiendo de los políticos lo que ellos entendían que podían recibir de los políticos y ahora, y se lo decía también a Pavón y se lo decía a Bellido y se lo decía a toda la gente que va a tener ese protagonismo ahora, tienen una doble responsabilidad, yo creo que doble responsabilidad porque le van a mirar mucho más y esa dignificación parte porque por lo menos estos nos den los que nos han prometido que nos den porque como no lo hagan ese programa va a ser muy difícil de hacer. El político tiene que responder con su gestión cobre lo que cobre, punto número uno, evidentemente, el político debe al ciudadano todo el servicio público, todo el esfuerzo, cobre lo que cobre, punto número dos, lo firmo, pero el político tiene que estar bien valorado y bien pagado, también te lo digo, es decir, aquí hemos mezclado ya, hemos puesto en una baraja la dignidad, la decencia, tal o sea que, con que el político cobre poco, aquí parece que hay cobrar un sueldo como el que cobran en la clase política en España, que no es demasiado alto por cierto, la gente no sabe lo que cobran los políticos, en general no lo saben, me han llegado a decir que si nosotros cobramos el dinero de Alicante seis mil euros al mes, es decir, barbaridades, es decir, se ha puesto en el mismo tapete ser dignos, ser honestos, ser trabajadores, o cobrar poco, hace que tenga que ir de la mano, porque como que hay gente en la sociedad que cobra 800 euros, el político tiene que cobrar una cosa parada, pero en la sociedad también pasa, parece que es un error, pero en la sociedad también pasa, hoy en día, desgraciadamente, hemos llegado al extremo de que si ganas mucho dinero no lo digas, no lo digas, quiero decir, y no pasa nada, dice, oye, yo tengo un sueldo de cinco mil euros, no me lo cuentes, lo que pasa es que, además de ser honestos y transparentes, pues va a haber que parecerlo o demostrarlo de cara a la galería, y una de las premisas equivocadas, yo también pienso, de demostrar lo que están poniendo encima de la mesa algunos partidos que están poniendo como condición la bajada del sueldo, está ocurriendo también con algunos, Podemos, o si se puede en algunos lugares, yo si gano me bajo el sueldo, pero eso es sinónimo de qué, que usted se baja el sueldo si gana, es sinónimo de qué, de que lo va a hacer mejor, porque cobre menos lo va a hacer mejor, otra cosa es poner un techo, que yo creo que no está mal. Es que a lo mejor tendría que estar fijado, yo soy la persona que de alguna forma a nivel nacional, en función del presupuesto, número de habitantes, etcétera, etcétera, pues igual que está fijado el número de concejales, pues que esté fijado, pues una serie de características que te permitan que no sea el propio alcalde que se fije el sueldo, sino que sea una cuestión digna, porque si no podíamos estar hablando, entonces, a lo mejor el alcalde cobra menos que su jefe de prensa, y entonces a ti a lo mejor te dicen, entonces si quieres ser jefe de prensa, tú dices, sí, pero vas a cobrar la mitad, pero vas a hacer un gran bienestar a tu ciudad, y dices, ya, pero las facturas tengo que pagarlas también. Si un concejal gana mil euros o mil doscientos euros, ¿cuántos profesionales van a abandonar su actividad privada para ir a la política? Es decir, ¿qué pasa? Que aquí somos todos Gandhi y Santa Teresa, yo lo hago por decir, yo no pago hipoteca, gracias a que soy alcalde, o soy contral, ya no pago hipoteca, entonces me da igual ganar mil euros, yo que he ganado tres mil, pero como soy muy altruista, me voy a ganar mil ahora para dedicarlo a mi ciudadano, no, es que tengo que pagar colegios, yo también. Es que ganas mil y pasas de tener cierta intimidad en tu vida y en tus negocios a ponerte en el disparadero y que mucha gente te tenga manía, es decir, Alejandro es un excelente periodista que ha dejado un medio de comunicación y ahora tiene que volver, a pasar cuatro. Bueno, espera, voy a dar una exclusiva, me acaban de despedir, vaya hombre, voy a dar la exclusiva aquí en 12TV, es decir, a mí la política me ha costado abandonar mi carrera profesional, venirme a los medios, venirme de los medios de comunicación a la actividad política durante cuatro años para no convertirme en casta y cuando vuelvo a mi actividad profesional la cara de una empresa decía despedirme. Pues por ejemplo, ese es un ejemplo clarísimo de una experiencia profesional que ha salido perdiendo... Entonces, ¿qué hacemos con la política? ¿Quién se va a dedicar a la política a partir de ahora? Porque según mi experiencia o el que no tenga nada o el rico, porque el profesional de clase media o el profesional que esté más o menos le vaya medianamente bien se va a jugar, dejarse su carrera profesional para dedicarse a la política para que te den palos por un lado, por otro y encima te juegues tu... Al paro. Entonces, a partir de ahí dignificar la clase política insisto, pasa porque también se cobre bien y se proteja. Un delegado sindical tiene, cuando acaba su tarea sindical, está protegido durante un año, no se le puede despedir. Un cargo público resulta que sí, que vuelves a tu empresa y te pueden despedir en el minuto uno al regresar a tu empresa. Por tanto, insisto, dignificar la política, exigirle al político sí, pero dignificarle la clase política también, protegiéndole y dándole un buen sueldo. Yo siento que esto ahora es impopular, pero es que aquí parece que ahora dignificar la clase política es que los políticos cobren muy poco y eso sí, pues estén expuestos al muñequito del ping-pong-mung. Todo el mundo le pueda pegar pelotazos porque como es político tendrá que asumir su responsabilidad. Todo el mundo le puede tirar al muñeco, ¿no? Sí, sí. Ha pagado justo por pecadores quizás en este caso. Sin duda, hombre. Vamos a ver, yo siempre lo he dicho, aquí hay 8.000 ayuntamientos en España, 8.000 ayuntamientos. Los casos de corrupción son los que son, son los que son, pero no afecta a los 8.000 ayuntamientos de España. Ni a todos los concejales. Ni a todos los concejales de todos los ayuntamientos, ni a todos los militantes de todos los partidos. Claro que han pagado a todos los que son. Es que no es noticia que un tipo se le da entre las 8 de la mañana se vaya a trabajar y trabaje de lunes a domingo. Vaya a actos los fines de semana, a hogueras, a actos, a lo que sea, y llegue a su casa el domingo por la noche después de trabajar toda la semana y esté con su familia un ratito. Eso no es noticia, es noticia del que roba, claro, el corrupto. Entonces ya todos son los que roban, todos son los que trincan, todos son los que cobran mucho, todos ganan 60.000 euros. Hay una cosa que es importante en democracia, que no es igual como muchas dictaduras de algunos partidos que defienden, es decir, el político los elegimos nosotros. Es decir, nosotros como ciudadanos confiamos en unas personas durante cuatro años y si no nos gusta lo que hacen, vamos a otros. Es que eso yo creo que es fundamental y es la idea de la democracia. Si somos capaces de valorar el trabajo que ha hecho una persona en esos cuatro años y decirle pues le voy a dar cuatro años más de confianza o no, o voy a votar a otros. Yo creo que al final fundamentalmente es lo importante. para que termine de pasar eso falta que se abran las listas, ¿no? No, 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 pero mira, en Alemania me comentaban, es decir, muchas veces el concepto de listas abiertas, si muchas veces por lo que dicen las encuestas, el 50% de la gente no sabe ni quién vota, de las personas, no saben ni qué personas votan, el concepto de listas abiertas aún no tiene que pasar mucho tiempo, es decir, ahora, en Alemania, por ejemplo, hay una ley que dice que si tú tienes una lista con un corrupto, aunque sea el 7, yo no lo voto, y entonces los partidos ¿qué hacen? Quitan al corrupto, porque saben que si ponen al 7 el corrupto no lo van a votar, y eso es tan sencillo, pero aquí no hay que olvidar que en la Comunidad Valenciana hemos votado por mayoría absoluta a un presidente de la Generalitat que le faltaban tres meses para sentarse en el banquillo de los acusados, y al final eso ha demostrado lo que ha pasado estos años en la Comunidad Valenciana, el día que los ciudadanos sepamos que tú no puedes votar a un corrupto y que eso te sale caro y que la corrupción va aparejada de pobreza de más paro, el día que los ciudadanos lo tengamos claro eso y dejemos de votar eso, los partidos dejarán de poner corruptos, si un restaurante te sirve mal y sigues yendo a comer ese restaurante, te seguirán sirviendo mal, el día que dejes de ir, el jefe del restaurante dirá, oye, ¿por qué deja de ir la gente? Pues a lo mejor estoy dando mal la comida. Qué difícil, qué difícil, bueno, no nos queda mucho más tiempo, la realidad es que, bueno, escuchando, y yo os agradezco a todos la presencia que habéis tenido hoy aquí, uno no sé si se queda muy, muy, muy tranquilo a la hora de recomendar a algún amigo que se dedique a la política, sinceramente, es algo. Sí, ojalá que haya mucha gente dispuesta en los próximos años. Sí, pero es... Pero es triste, es dura, es injusta. A la política llegan los peores, o qué clase política más mediocre tenemos, y yo siempre digo lo mismo, los políticos no vienen de Marte, los políticos no han bajado de Marte, son gente normal que trabajaba en un sitio y de repente se dedica a la política, excepto los que llevan 30 años, que también los hay, pero hay gente, mucha gente, que como Fernando, como yo, como muchísima gente que estaba en su actividad profesional, se han dedicado como un paréntesis a la política. Por lo tanto, los malos que hay en la política serán el porcentaje que hay en la sociedad, los buenos serán el porcentaje que hay en la sociedad, es decir, es un reflejo de la sociedad que tenemos. Esperanzado, yo sí estoy esperanzado, sí estoy esperanzado, porque yo creo que la gente ha votado a cambio, ha votado que va a haber otra cosa, que quiere otra cosa, lo que había, y yo sé que más allá de los problemas internos que va a haber los tripartitos, etc., confío en que va a haber un golpe de timón importante hacia políticas mucho más, en fin, sociales y sensiblemente mejores. Pues aquí en Tiempo Nuevo nuestro compromiso es ese, le llamábamos auditoría electoral, bueno, pues es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer con todos ustedes, es intentar de alguna manera que, bueno, pues cada martes, intentamos que los viernes sea algo diferente, pero que los martes examinemos qué está pasando, qué hay de lo que nos contaron, qué hay de lo suyo, qué hay de lo mío, qué hay de lo de Valencia, de Alicante, de Castellón y seguiremos aquí, seguiremos con gente tan iluminada como la que ha venido hoy intentando analizar si esa clase política se gana la dignificación que aquí se ha solicitado y creo que con fundamento o realmente estamos en más de lo mismo, esperemos que no, esperemos que no, nosotros ese compromiso adquirido lo vamos a seguir teniendo, el martes que viene nosotros en Tiempo Nuevo haremos ese análisis. Por hoy, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar esta noche intentando dar luz en una situación en la que, bueno, pues para bien o para mal todavía no están encendidos todos los focos, pero intentaremos que la semana que viene que ya habrán pasado muchas cosas, pues podamos iluminar y saber exactamente cómo se han hecho, cómo se han repartido, cómo está, quién tiene qué, dónde está cada uno, en nuestros municipios y saber ese reparto de poder lógico que se tiene que producir, cómo se ha producido. Aquí, en Tiempo Nuevo, con nuestros invitados, quizás algunos de ellos, de los que han visto ustedes, repetirán, porque tienen mucho todavía que contarnos y si no, gente nueva, pero todos sumando, sumando y sumando. Auditoria Electoral, Tiempo Nuevo, 12TV, les esperamos. Auditoria Electoral, Auditoria Electoral, Auditoria Electoral, Auditoria Electoral, иксadas,